Cuando yo empiezo mi carrera profesional como educador, yo tenía estas ideas de lo que yo quería lograr, medio abstractas, y a la hora que las quería implementar, inicialmente no funcionaban. Las ideas que yo tenía de cómo debería estructurarse un currículum o de los temas que deberían tocarse, etc., no lograba yo satisfacer a los estudiantes como yo quería. Y eventualmente la fórmula fue funcionando o sea, me tomó como 6, 7 años, donde comenzó a funcionar y cambió todo. La actitud, el entendimiento, la gente afuera, adentro y todo. Y esa fórmula siguió evolucionando y ahora es la fórmula que usamos en School of Change. Y me siento muy orgulloso del proyecto de School of Change, aunque es nuevo, porque toda la gente que lo toma se vuelve fan. Pensar que el camino hacia el cambio es como sacar el tapete. ¿No? Ok. ¿Sabes? Como sacar el mantel y esperar que todas las tazas se queden encima de la mesa. Y eso fue lo que hice. Y la verdad, afortunadamente, digamos, tuvo buen resultado, pero en el proceso rompí muchas tazas. Pero yo quiero pasar más tiempo haciendo crecer el negocio de School of Change, que, haz de cuenta, lo habíamos tratado como un side business, como algo que eventualmente iba a crecer, pero que estábamos nada más experimentando con la fórmula y de repente me doy cuenta. Esto es lo que hoy necesita el mundo. Lo hacemos muy bien. Si el mundo va muy rápido y todo el tiempo estamos oyendo cosas nuevas. O sea, todo el tiempo estamos oyendo, depende en qué año estés hablando, pero yo diría los últimos cuatro años. Pasamos de escuchar de Internet of Things y Blockchains y luego de repente ahora estamos oyendo de NFTs y la importancia de los ESG. La oferta en estos temas es muy mala en el mundo en general. Esa investigación entre... Conectamos muchas cosas. Libros, artículos, podcasts, entrevistas de subject matter, expertise, etc. Y sintetizamos el contenido y lo entregamos de manera híbrida. Entonces, venir de una familia de educadores, empezar a jugar al educador, meter ideas disruptivas en la educación, que nadie te las acepte, que te rechacen y que eventualmente encuentres una fórmula que funciona tremendamente bien, para mí ha sido el éxito de mi carrera. Hola y bienvenido en Otro Nivel. Yo soy Chago Elizondo, emprendedor, atleta de aventura y anfitrión de este podcast. Hay personas chingonas que la están rompiendo y son referentes en lo que hacen. En este podcast te voy a compartir las historias de cómo llegaron a estar en Otro Nivel y lo que han aprendido en el camino, con consejos prácticos que tú también puedes aplicar. ¡Bienvenido!